Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariper Álvarez, soy líder de proyectos educativos en iCommunity y es para mí un placer hacerte conocer a iCommunity. Somos una comunidad que trabajamos con la sociedad en general, pero específicamente con mujeres y niñas. La importancia que tenemos en nuestra comunidad es que iCommunity realiza actividades para niños, niñas, incluyendo la participación en... Ay, no, ya lo hice todo mal otra vez. Espérame, es que ¿sabes qué? Ahí hice pequeña mi pantalla. Entonces, déjame ver esto. Ahí está. Listo. Venga. Ahora sí. Tú me dices. Sí. Hola. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariper Álvarez, soy líder de proyectos educativos en iCommunity y es para mí un placer platicarte acerca de nuestra comunidad. Nosotros trabajamos con la sociedad en general, específicamente mujeres y niñas. Nuestro punto es crear un impacto social tecnológico integrada ahorita en nuestra comunidad por 30 participantes, mayormente de León, Guanajuato y en otras ciudades. Sin embargo, tenemos como meta la inclusión de todos estos sectores en el sector tecnológico. Las fechas claves que tenemos a continuación, que quiero compartir contigo, son el lanzamiento de Technovation, la convocatoria de Technovation. Para mí es de suma importancia comentarte que Technovation es un proyecto que tenemos ya tres años colaborando, en el que es una plataforma súper bonita en el que se le enseña a niñas y adolescentes a desarrollar una aplicación de solución de una problemática en su comunidad. Y es un orgullo para nosotros saber que esta plataforma cuida mucho lo que es el conocimiento intelectual y no se queda con nada de lo que se desarrolla, por lo que los grupos han encontrado otros espacios para seguir desarrollando y pues nos da mucho orgullo saber que ya siguen con este concepto de comunidad. Otro evento que vamos a tener pronto es lo que dicen mis finanzas, que es el 17 de octubre. Un evento muy bueno para aprovechar y hacer un análisis acerca de nuestras finanzas, ahora que estamos viendo cosas diferentes que ocurren en nuestra economía. Y también un evento para el 6 de noviembre que se llama Navega Segura. En conciencia de la ciberseguridad queremos aportar información de valor para que todos tengamos un espacio seguro en el internet y en redes sociales. Sin más, quiero aconsejarte que nos sigas en las redes sociales, en iCommunity, en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrar más información en nuestra página www.icommunity.org.mx y cualquier cosa al correo electrónico icommunity.gmail.com. Sin más, me despido y agradezco mucho esta participación y pues bueno, colaboremos todos. Hasta luego.